Esta noche nos encontramos con la Dinastía Imperial, al parecer vemos que se enfrenta al mismo Linterna Verde Jr., al mismo Águila Guerrera, que trataban de enfrentarse y ponerse al sí por sí con ustedes. ¿Qué te puedo decir? De estos luchadores nos gustan, son aguerridos, pero recuerden que la que manda es la Dinastía Imperial. Buscaban la revancha, ¿no? Pues buscan la revancha, nosotros nada más decimos, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Así es, señores. Desgraciadamente, la calidad del ring no fue la mejor, ustedes se dieron cuenta, pero nosotros intentamos dar el máximo, como siempre lo estamos intentando dar en todas las arenas donde nos presentamos, porque por algo somos herederos de Ray Mendoza Jr., el villano Quinto. Un público muy encendido, ¿no? Con mucho escándalo sobre este auditorio. Que bueno, que bueno que nos odien, detéstenos, hagan lo que se les plazca, su gana, nosotros estamos para servirles cuando quieran, donde quieran y a la hora que quieran. Por eso somos los villanos. Águila, Linterna, cuídense, porque la Dinastía Imperial ha llegado. Y recuerden, ni rudos ni técnicos, simplemente villanos, y a lo único que nos hace falta vencer es a nuestro ego. Gracias. Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.